vamos a un nuevo capítulo de los impresentables de las elecciones del 29 de octubre de esos clanes políticos que han mancillado destruido territorios completos y siguen vendiéndose como la gran posibilidad de transformar una zona un departamento un municipio este caso sobre el norte de santaner y sobre cúcuta pero esto es la tapa esto es la brutal vulgaridad esto es lo más bajo rastrero que yo haya visto en mi vida por encima de gente como kiko gómez que me mandó a matar pues mucha otra gente esto es lo más bajo la historia la propia que dice un señor llamado william william villanoza fue concejal obviamente por el partido conservador y después fue dos veces gobernador y las dos veces que fue gobernador no suspendieron por casos de corrupción problemas en los contratos y demás y ahora otra vergüenza y va a ser candidato y seguramente probable que gane según impuestos y tiene procesos abiertos de fiscalía y contraloría el señor comenzó su carga política en el partido conservador fue concejal de cúcuta del año 98 por tres periodos luego fue primera vez gobernador entre 2008 a 2011 y la segunda entre 2015 a 2019 obviamente esta vez estaba al lado pues obviamente el partido conservador el partido liberal el partido la búsqueda radical es decir todo lo que era la política tradicional la primera vez por ejemplo que fue gobernador tuvo dos procesos muy complicados el de acceso y protección a la estructura del puerto león con azúcarbón y el mal manejo del recurso del fondo nacional de calamidades producto de eso que ustedes ven en la imagen fue suspendido un gobernador provisional mientras tanto o encargado como se llama ustedes ven exactamente la imagen esto es una nota de prensa la primera que lo estoy inventando y para su segundo periodo la procuraduría lo suspendió previamente por tres meses en 2019 por la firma de un contrato muy famoso y una vulgaridad de contrato por 11 mil millones de pesos para implementar un programa de bilingüismo en el departamento con una empresa que se llama nutelco sas creada por las otras gobernaciones de villamizar y aquí ven siempre en la imagen de la suspensión una empresa además que el bilingüismo era lo que no sabían y hacía y también esta empresa terminó salpicando al gobernador de la guajira vean las noticias ustedes acá y también fue suspendido por ese contrato luego dentro de la investigación del interco se encontró que la gobernación de norte de santandés firmó contrato por más de 39 mil millones de pesos de los cuales un contrato para la innovación empresarial de mi pymes es decir hacia bilingüismo e innovación empresarial como la ong que hace zapatos mercados tamales todo por 14 mil millones esta de la mintilis y una de biodiversidad acuícola también hacían eso por 13 mil casi 14 mil 37 mil millones de pesos que luego buscaron recibir ese contrato ustedes van a ver aquí la primera imagen del contrato luego van a ver la segunda imagen de este contrato y luego pues voy a villamizar apoyado por todos los candidatos cuestionados que es otra vez candidatos hay que olvidar que en campaña pico tuvo un apoyo con todo esa clase política también para que la mujer de la fin que sea por esa forma pero el otro caso que esta es la capa no sólo los problemas que tiene con la fiscalía o con la mayoría de villamizar es que lo apoya el paracelímpico ramiro suárez coche un tipo que ha hecho campaña política desde la cárcel condenado por homicidio del partido de los paracolíticos y demás y que es una vergüenza para todos los de ese momento en lo cual es tradicional de que ramiro suárez coche apoye candidatos de hecho también hace muy pocos días mostró como ramiro suárez coche está apoyando desde su supuesto hospital donde está por estar enfermo a villamizar y este señor villamizar tiene este es el segundo candidato un candidato a la alcaldía de cúcuta el señor leonardo jacom es concejal de cúcuta fue representante estudiantil de la universidad francisco de paula santander en la época del cuestionado y descubrió réctor héctor para y el señor digamoslo así no hay que olvidar que este señor parra está envuelto en varios escandalos primero porque utiliza la universidad francisco de paula santander o la optimizó presuntamente como un tema de carrusel de contratación y cuarta giratoria de miembros de la clase política aquí y segundo por el famoso carrusel de los puntos que incrementaba sustancialmente sueldos de algunos docentes y eso por primera en jaque la viabilidad financiera de la universidad de antonio nariz un plagio gravísimo vean ustedes la imagen donde está el señor jacomé fue denunciado en 2016 por plagio de una tesis es decir utiliza la universidad francisco de paula sale de ahí con ese conjuvenio el rector que es acusado de un plagio al parecer el mismo documento había sido presentado por otra autora sonia sandoval contreras que optaba título de ingeniería civil en la universidad de antonio nariz un plagio gravísimo vean ustedes la imagen donde está la denuncia del pacto posteriormente en 2019 se conocieron a otros al parecer de 2015 o dejar como afirmaba que tiene una gran poder de la universidad francisco de paula santander y se le ha cuestionado porque está ofreciendo esta vía o diciendo cupos en la francisco de paula santander a cambio de votos como buen política la cosa en los de santander es terrible vean ustedes estas pendones para cartas que están saliendo sobre no más gobierno por skype también salió uno en la universidad francisco de paula santander que se dice que han perrapeado la 1 se van a poder la ciudad es una vergüenza un ciudadano con un voto libre con un voto informado porque por estas dos bellezas y espero que algún día la justicia en ese país milagro de antonio no vean hagamos un sitio